Buenas tardes Lisa y televidentes. El gobierno departamental da un consejo de seguridad para definir la estrategia que implementarán durante esta Semana Santa. Alrededor de las 8 de la mañana inició en la sala de juntas del Palacio de los Corales el Consejo de Seguridad donde su última detalle sobre el plan de seguridad para la Semana Santa, convocado por el gobernador Eber Hacking. Dentro del Consejo, la Policía Nacional en el departamento de la Casa de la Coronel María Elena Gómez planteó establecer puntos de control estratégico tanto en la zona urbana como rural de la isla para ver a los actos de orden público que podrían afectar tanto a la comunidad local como visitantes. Para las autoridades es importante mantener la seguridad y disminuir las actividades de actos de orden público en los años anteriores. La isla anunció que el plan de seguridad de Semana Santa será presentado en la comunidad el fin de semana. No se darán a conocer la estrategia que implementarán para garantizar que los turistas y residentes puedan disfrutar de una temporada segura. El lanzamiento del plan de seguridad que implementarán durante la semana mayor será realizado durante el fin de semana. Lisa, esto es todo el informe por el momento. Siga usted en estudio.